Muy buenas, hoy toca un juego no demasiado largo de supervivencia y construcción con una historia interesante. Nuestro protagonista es un constructor con ideas muy avanzadas. Para contentar a los dioses un día decide crear un altar tan alto que llegaría hasta el cielo, pero durante una tormenta un rayo cae en el altar reduciéndolo a cenizas. Al creer que había ofendido a los dioses su tribu lo considera un hereje y como consecuencia es desterrado a una isla donde viven integrantes de diferentes tribus que no tienen relación entre ellas. El problema es que en esta isla hay un volcán que está a punto de explotar, así que decide unificar todas las tribus para construir un barco y que todos puedan escapar de la muerte. Empiezo Thrive Primitive Builder. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. La isla de los desterrados, el final desafortunado de mi viaje. Me podría pensar que soy el líder de esta misión, o al menos el ayudante del líder. No, toda mi vida pensaba que eran mis hermanos, pero ahora me dirigen hacia el destierro. Tontos, dicen que me lo merecía, pero ellos no tenían que vivir con la visión de nuestra fatalidad. Desde niño jugaba todo el tiempo con palos. Vi su potencial y formas de conectar los que otros creían imposibles. Los dioses fueron buenos conmigo, así que nuestro pueblo creció y los ancianos me dijeron que yo tenía un don. Pero el pueblo no era suficiente, estaba convencido de que los dioses esperaban más de mí. Perseguido por la visión de la fatalidad, decidí construir un altar que llegara hasta el cielo. Pensé que eso los calmaría, pero los dioses tenían otros planes para mí. Partieron el cielo en dos y consumieron todo mi trabajo. Me desterraron para ofenderlo. A mí, el único que sabía la verdad. Solo al ver de cerca las rocas en llamas de la isla de los desterrados, la verdad se reveló. Los dioses querían que terminara aquí. Los dioses querían que terminara aquí. Los dioses se liberaran loszantes. Escador, oh, un nuevo día, otro exiliado, será mejor que demuestres que eres útil. Vamos, ¿te exiliaron la boca también? ¿Puedes al menos hablar? Conozco tu lengua. Bien, habla con el cacique, el anciano verá si eres útil o no. Atraviesa la cueva de fuego, tendrás que saltar desde una roca colgante para encontrar a nuestra gente. Si no saltas, mueres, simple. Sí, simple. Simple, es verdad. No vamos a dar comida a nadie que no participe. Así que, colabora, solo esta vez. Te doy un pez, cocínalo en mi fuego, pareces débil, como un ratón. No me gusta el ratón, el ratón da miedo. Vale, me ha dado tres peces, tres trozos de peces. Tienes mi agradecimiento, forastero. Vale, misión iniciada la llegada. Busca la aldea. Hablar con el anciano. Cocina raciones de comida en la hoguera, opcional. Come una ración de comida, opcional. Antes de hacer todo eso, vamos a mirar un poquito cómo va el menú. Tenemos la pestaña de personaje, que tenemos la mochila. Tenemos un montón de huecos en la mochila. Aquí están los tres trozos de pez que me ha dado. Vale, esto es para soltar objetos. Puedo ir arrastrando objetos para soltarlos o para destruirlos. Aquí tengo el nivel de comida que tengo. El nivel de... O el nivel de hambre, sería bueno. Depende de cómo lo quieras ver. El hambre o la saciedad que tiene. También el agua y el cansancio. Luego tenemos aquí niveles de constructor. Constructor... Sí. A medida que va subiendo de niveles... Vale. Construir cuesta menos energía. Y la demolición con un martillo da más posibilidades de devolver recursos. Vale. Eso a medida que va subiendo este nivel. El nivel de constructor. El de artesano acelera el tiempo de creación de objetos. Y aumenta la fila máxima de creación. El de talador de madera. Reduce el cansancio usando el hacha. Y da la posibilidad de obtener más recursos al recoger madera y bambú. Vale. Recolector. Reduce el cansancio durante la recolección. Y aumenta la probabilidad de encontrar objetos adicionales durante la recolección. Vale. Cazador. Aumenta la potencia del lanzamiento. Y permite obtener recursos adicionales. En la caza se refiere. Y nivel de minero. Reduce el cansancio usando la picota. Y da la posibilidad de obtener más recursos con la picota. Tenemos la pestaña de altar. Que tenemos... Tenemos... Cuatro árboles. Hacha, azada, pico y peligro. A medida que vayamos comprando, subiendo en el árbol. Iremos desbloqueando cosas. Que podamos construir. La tribu. Vale. Aquí me dice que tenemos una población de cuatro. Que hay cuatro lugares para dormir. Que no hay nadie trabajando. Y que hay cuatro miembros de la tribu que no están haciendo nada. Básicamente. Aquí tenemos la producción. El almacén. Que cosas hay almacenadas. Los mercados. Y las casas. Para vivir. Tenemos un mapa. Donde vemos altar. 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 Cuatro altares. Cuatro zonas diferentes. Y cuatro altares. Hace el ritual para desbloquear el viaje rápido. Y tenemos un diario. Que me dice las misiones. Que ya están terminadas. Y las que tengo activas. Pues nada. Lo siguiente sería. La misión actual. Que es hablar con el anciano. Que lo tenemos. Aquí. En la cueva del pueblo. Pero opcional. Dice que tenemos. Que cocinar raciones de comida. Vamos a. Cocinar las tres raciones. Vale. Y tres. Conme una ración de comida. Voy a comer dos. Vale. Ya por el camino. Iré recogiendo objetos. Que me harán falta seguro. Vale. Vale. En estos juegos. En estos juegos. Todo lo que pueda llevarte. Mejor. Vale. Aquí hay que usar. Un cuchillo. Para cortar estas lianas. Vale. Estos son ramas. Básicamente. Rama seca. Vale. Ya tengo. Nivel tres. De recolector. Piedras. También me las voy a llevar. Piedra azul. Claro. Al principio. Los niveles. De todo. Subirán rápido. Supongo que esto es lo que me decía. Que había que atravesar la cueva de fuego. Era esta. Y luego decía que había que saltar. Perdón. Vale. Por lo que veo. Aquí no hay peso. Así que lo único que importa aquí son los huecos Y parece ser que hace falta mucha cantidad para llenar un hueco Tengo 42 rocas y no se ha llenado Vale, este será el salto Este es el salto que me dice Hoja grande El anciano está ahí abajo Pasto amarillo Todo esto será lo básico Lo básico que tengo que recoger para construir Así que no es mala idea el llevárselo todo A ver, el anciano Anciano Ah, los dioses dan una vez más Saludos compañero exiliado Por los grandes pájaros No pareces... No pareces bien, será, no pareces estar bien No me sirven los exiliados cansados Bebe un poco de agua y duerme Ahora, usa mi tatami Búscame cuando tu cuerpo se sienta más fuerte Te doy las gracias, sabio líder Vale, me dice Descansa y recupérate antes de volver al anciano Sacia la sed y échate una siesta Pero antes de eso Porque vemos aquí que En la parte del cansancio No... No está tan cansado Está un poquito menos de la mitad Así que puedo aprovechar También vemos aquí arriba Ahí Que se está acercando la noche Así que quizá lo mejor sea Ir recogiendo todo lo que pueda Y descansar por la noche Aunque tengo que vigilar el agua Porque la comida vale Está bien, pero el agua... El agua está aquí Todo lleva máscara Ey, como bebes agua Con la máscara puesta Vale, ya no tengo que preocuparme Por la sed No, no tengo que preocuparme 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 Estas son hierbas. No me quiero alejar demasiado, pero mira, aquí hay pasto, aquí hay palos, pasto, y encima voy subiendo de recolección a hierbas. Y ya está listo. ya está apuntó no sé si cuando te cansas en este juego te desmayas hay otros juegos hay juegos cuando te cansas del todo simplemente se desmaya se cae de cansancio aquí no lo sé pero bueno está el límite ahí arriba vale dormir hasta las seis de la mañana venga habla con el anciano te haces más fuerte con cada minuto veo que nuestras pequeñas comodidades cambian mucho ha llegado el momento compañero exiliado debes construirte una cabaña no puedes seguir durmiendo en mi tatami me acabo de echar vas a necesitar herramientas mi taller está cerca de aquí si lo necesitas fabrica allí las herramientas es indispensable todo lo que te hace falta para empezar puedes encontrarla en esta isla pueden pueden encontrar piedras y donde pueden encontrar vides vides a las vides les gusta la luz del sol encuéntralas en las entradas de las cuevas usa un cuchillo para cortarlas sin necesidad de usar las manos bueno vale estas son las lianas llaman vides a lianas no entiendo por qué donde puedo encontrar las piedras ya las hemos encontrado no cada piedra es adecuada para hacer buenas herramientas encuentra las mejores en las profundidades de las cuevas sube las escaleras y luego gira a la izquierda la mejor piedra crece del suelo allí te lo agradezco vale pues me dice que primeras herramientas haz las primeras herramientas haz un cuchillo y haz un hacha voy a beber agua vale aquí puedo hacer cuchillo rústico incienso cuchillo los cuchillos se hacen solo con piedra así que yo creo que con hacer un par de cuchillos uno el que tengo en uso y el otro de repuesto siempre habrá que tener uno de repuesto por si acaso se te rompe y luego tenemos hachas rústicas que hace falta piedras azules que las tengo ramas que tengo faltan vides o más bien lianas voy a llamarle lianas porque lo de vides no lo veo martillo rústico lo mismo y arpón rústico lo mismo hace falta lianas entonces como ya tengo hemos visto lianas en la entrada de la cueva aquí como ya tengo un cuchillo pues voy a liarme nunca mejor dicho voy a liarme a recoger liana no lo veo 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 vale ahora por ahora. Dos hachas, dos martillos y dos arpones. Vale, el arpón es para cazar peces y aves. A ver, voy a colocar el hacha en el número 2, el martillo en el 3 y el arpón en el 4. Habla con el anciano. A ver, no te escape. Y veo que has fabricado unas herramientas poderosas. Bien, ahora es tiempo de construir una cabaña. Necesito a mis hombres descansados. Creo que son más útiles. Mejor encuentra un lugar bajo la luz del sol. Ahora necesitas madera. Madera y bambú. Busca afuera. Sigue el camino. Debería ser bastante fácil. Solo mira a tu derecha y ten cuidado. Las vides, más bien las lianas, crecen en la salida de las cuevas. Te serán útiles para construir. Hablaremos más tarde. Deja que los dioses guíen tu camino exiliado. Si quieres ahorrar tiempo, puedes revisar nuestro almacén. Allí encontrarás recursos sobrantes. Puede que haya suficientes para ayudarte. El taller. Construye un taller para tener acceso a un punto de descanso, una mesa de artesanía y un almacén personal en la ubicación deseada. Vale, pulsa Q y aquí tenemos todo lo que se puede construir. Comida, producción y varios. Por ahora lo único que puedo construir es un taller. Y para construir un taller necesito... Ah, puedo fijar el esquema. Ahí está. Necesito 30 de bambú, 20 de madera, 14 de pasto, 6 de lianas y 6 hojas grandes. Dice que puedo ir aquí, al almacén, y le puedo recoger lo que me dé la gana, ¿no? Pues esto se puede con el martillo. Usa el martillo para recuperar algunos de los recursos de las ruinas o de los edificios que has construido. Golpea tres veces la estructura con el martillo para confirmar la destrucción. Antes de destruir, vacía el cofre y despide a los trabajadores, ¿vale? O sea, uno... Bueno, estos no son tres. Desde el primero se ha empezado a romper. Listo. Aquí hay más pasto amarillo. Y más rama. Ya tengo cien de ramas, cien pastos amarillos más o menos. 76 rocas, vale. Yo creo que con lo que llevo... Hojas grandes. Eso sí me hace falta. Solo tengo 13. Tienes ganas, ya que estoy... Tienes ganas, ya que estoy... Tienes ganas, ya que estoy... Vale, este es el almacén del taller. La opcional es recoger recursos de la coda de almacenamiento como opcional. Pero ya que me dejan, me lo llevo todo. Les voy a dejar sin nada. Ah, puedo cambiar el nombre de los almacenes. Este es demasiado largo y no cabe. Pone almacenamiento del... Debería ser almacenamiento del poblado o del pueblo, no sé. Pero voy a poner almacén poblado, por ejemplo. Almacenamiento del pueblo. Vamos a cambiarlo por almacén pueblo. Para que ponga lo mismo que en el mapa. Vale, empieza la construcción del taller. Hay un conejo. Espera, ¿puedo cazarlo? Caza con una lanza. Cuando veas un pez, una gaviota o un pavo... Y los conejos no. Apunta con tu lanza y tírala para conseguir un valioso recurso. Eh, uf. Como corren los conejos va a ser difícil. ¿Y si voy detrás de él? Ahí está. Más fácil. Yo creo que es mucho más fácil ir detrás y darle con la lanza. Vale, aquí hay bambú. Y aquí hay madera. Vale, ya sé que en esta zona... Uy, acabo de ver un conejo por aquí, ¿verdad? Es que me vendría bien porque se me estaba acabando la comida. A ver, esta... Ahí está, míralo. Por cierto, te da carne, huesos y cuero. Eso es lo que te da. Vale, a ver, por aquí. ¿Te puede cocinar aquí? Sí. A ver, raciones de comida... Cuatro. Vale, se está cansando, ¿eh? Debería construir... Ahora sí debería construir el taller. Pero tengo que encontrar un sitio que sea... Sí, voy a empezar un poblado propio. Porque tengo que tener sitio para construir todo esto. Cabaña de descanso, cabaña del pescador, del cazador, finca, cocinero... Con todo eso tendré que tener un lugar donde quepa todo. Así que necesito un sitio que sea plano. Más o menos como este, pero no sé si este... Ahí hay un río. Vale, eso está bien. Este cerca del río es bueno. A ver. Estoy aquí. Aquí. Esta es la esplanada que tengo al lado. Pero esta parece más grande. Aquí. Aquí sí. Esta es más grande. Y esto también al lado del río, ¿no? Sí. Vale. Tengo agua al lado. Tengo madera. Tengo bambú. Aquí hay hierbas. También hay pasto. Hojas grandes. Hay de todo por aquí. Pues ya está. Es un sitio que parece grande. Mira, y ahí hay caza también. Taller. Construyendo cabaña. El espíritu del edificio se volverá azul cuando sea posible construir y el terreno sea lo suficientemente llano. Vale, puedo rotar el edificio. Y ya está. Vale, ¿dónde lo puedo poner? Son menos por aquí. Puedo ir a lo largo. Aquí no puedo porque aquí hay una pequeña caída. Pero puedo ponerlo a lo largo de todo esto hasta el final y quedé todo a la vuelta. Entonces todo esto lo puedo llenar de construcciones. Pongando velo ahí. Seguí muy bien. 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 Ya le ponemos que me voy a ir a lo largo de todominar. Eh, aquí, 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 listo, mi nuevo taller, vale, aquí puedo dormir, aquí puedo guardar cofre, el taller, eh, taller, vamos a ponerle taller 1, vale, y me aparece en el mapa, taller 1, y aquí puedo construir, pues ya está, me da tiempo de buscar a la anciana, me está cansando ya, y todavía la noche queda un poquito lejos, así que... ¿Has hecho tu cabaña? Así es, mi cabaña está hecha, genial, veo que les gustas a los dioses, es hora de que aprendas a alimentarte, construye una lanza, lo necesitarás para pescar, resulta más fácil cuando conoces estas aguas, vale, eh, voy a pescar, atrapa un pez, usa el ojo de halcón para encontrar la lanza, opcional, vale, primero vamos a ir al río, a ver, tecla, eh, alt izquierdo, ahí está, vale, mismo truco que con los, si es verdad, ¿no? Uh, no es tan fácil este. Ah, pero sí que funciona, eh, sí que funciona. Ah, cuando le pillas el truco funciona fácil. Otro, otro. Ah, otro más. No sé, llevarme unos cuantos, para tener comida para unos cuantos días. 16, yo creo que con esto es suficiente. Vale, buscar la anciana otra vez. ¿Ya has pescado algo? Hecho. Genial, solo recuerda usar el gran don del fuego y cocinarlo antes de comerlo, vale. Vale, entendido. Sonido de una explosión. ¿Lo has sentido, exiliado? La montaña de fuego se ha enfadado con nosotros. Eso quiere decir que los dioses no están de acuerdo con nuestros caminos. Debemos hacer un sacrificio para calmarlo de nuevo. Ahora vete. Encuentra nuestro altar. Quema algo de incienso como ofrenda. Muestra nuestro respeto a los dioses y espera que eso los haga felices. Rituales. Haz rituales en el altar para desbloquear el acceso a los planos para los nuevos edificios y objetos. Recuerda consultar el costo del ritual antes de ir al altar. Vale, esto es... Esto. Cada punto que vaya subiendo tiene un coste. En este caso, por ejemplo, el primero hace falta uno de incienso. Y cuando lo haga, se desbloquea el talismán, el tótem de bambú, la cabaña de descanso y la cabaña del pescador. Vale, tengo que hacer... Haz un incienso en el taller. Haz incienso, busca hierba, busca pasto amarillo, eso está hecho. Pero como se está haciendo de noche y está cansado, primero voy a dormir. Vale, ahora, incienso. Ve al altar y haz el ritual oración inicial. Encuentra la entrada de la cueva. Oración inicial es este, sí. Vale, la entrada de la cueva está ahí. No necesito más comida, así que voy a dejar en paz a los conejos por ahora. De todas formas, es mucho más fácil ir detrás de los peces que de los conejos. Aunque los conejos te dan cuatro de carne, o no, dos de carne me parece que te dan. Pero te dan un buen hueso. Y te dan pieles también. Pasto amarillo es demasiado. Vale, pero hoja grande sí es útil. Ahí está. Ve al altar y haz el ritual. Elige un ritual. Coloca el incienso en el altar y espera a que se complete el ritual. Vale, aquí hay más lianas, pero ya tengo bastantes. Y hay piedras. Vale, pero ya. ya casi 100 lianas casi 100 piedras vale suficiente aquí se usa el hacha me da madera me da 3 de madera vale este es el altar o sea que hay que usar seleccionar la oración colocar el incienso del altar es una visión tiene una visión un barco vale se ve el volcán explotando y un barco y un barco huyendo vale ese es el objetivo entonces informa al anciano sobre tu visión tenemos la cabaña de descanso desbloqueada y el tótem de bambú desbloqueado el talismán desbloqueado y la cabaña del pescador también esto es madera fácil no sé si esta madera volverá a crecer vale informa al anciano sobre tu visión venga vamos allá vale debería colocar en la entrada entrada no se puede si eso es entrada hueva un color que más da por ejemplo este color que aparezca en la brújula o en el mundo no creo que en la brújula será suficiente otro de estos que puedo destruir odre un contenedor vacío para recoger el agua dulce se llena por sí solo al beber agua y este es un odre lleno recipiente desechable de agua dulce úsalo para sanciar tu sed vale aquí hay más bambú por si me hace falta a 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 Me siento como si estuviera loco Si la visión es cierta, los dioses ya han abandonado estas tierras La tribu necesita crecer Así que no podemos construir un barco lo suficientemente grande para salvarnos a todos No hay tiempo que perder La montaña de fuego se vuelve más furiosa cada día La gran tribu necesita mucha comida para mantenerse Construye una cabaña del pescador No hay tiempo que perder Los dioses te han mandado aquí por una razón Encuéntrame cuando la cabaña del pescador esté hecha Deja a los dioses iluminar tu camino y vete Producción de la tribu El costo de los rituales avanzados y las cabañas especiales es elevado Haz que los miembros de tu tribu trabajen para ti Para recoger bastantes recursos y concéntrate en la gestión Vale, elige una cabaña del pescador Coloca la cabaña del pescador en el río Utiliza el mapa para encontrar el río Está aquí, está al lado Vale, de paso bebo agua Que me hace falta Vale, a ver dónde está La cabaña de descanso No, eso no Comida Cabaña del pescador Vale, aquí pone Proximidad de recursos 98%, 97%, 96%, 100% Puedo colocar aquí a modo de puente Sí Me he quedado sin bambú, vale Pues nada ¡Gracias! 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 A ver si con esto es suficiente Tenía que haber Tenía que haberlo fijado A ver No, no es suficiente Bueno, espera Espera, espera No es suficiente para hacer uno entero Pero este está medio hacer Falta un tótem de bambú Vale, ya hemos visto que al hacer el ritual antes Se ha desbloqueado la creación de tótem Así que habrá que ir a la cabaña Aquí está, tótem de bambú Con uno suficiente Consume 10 de bambú Ahí está Busca al anciano ¿Qué hay de nuevo? La cabaña del pescador está construida Eso es bueno Es hora de hacer trabajar los miembros de la tribu Trae herramientas Coloca una antorcha en el tótem Junto a la puerta de la cabaña Más antorchas significan más trabajadores La señal parece bastante simple, ¿verdad? Además, los trabajadores necesitan comer Toma algunas raciones de comida Llévalos a la cabaña del pescador Comida y herramientas para la cabaña del pescador Entiendo Vale, pues ya que estoy aquí Y ya que necesito comida Vamos a crear raciones ¡Gracias! 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 19 Una cosa que no veo Es que la comida La comida no se pudre Ni la carne cruda Ni la cocinada No se pudre Vamos a ver Hace falta lanzas Aunque aquí lo llaman arpón rústico Pero es lo mismo Y hace falta asignarle trabajadores Por ejemplo, un trabajador Vamos a ponerle aquí Un solo arpón Y voy a dejarle aquí Cinco raciones de comida Y le voy a quitar el nombre Le voy a poner Pescador Uno ¿Qué más? Hace falta asignarlo al almacén del pueblo Para que Lo que pesque Vaya al almacén Vale, lo puedo controlar desde aquí Y al almacén Tengo que asociarle Otro trabajador Porque si no No hay nadie que lleve El pescado desde aquí Al almacén O sea, tengo uno pescando Y otro dedicado al almacén Vale Otra vez a buscar al anciano Me he cruzado con él y no me he enterado Vale, que de nuevo Traje las herramientas Además, las antorchas están situadas en el tótem Bien, solo recuerda La tribu también necesita dormir La noche es sagrada Todos necesitan dormir Además, comprueba si la tribu tiene suficientes provisiones de comida La comida es crucial si quieres mantener el ritmo de trabajo eficaz Debes traer comida para los trabajadores Pero la tribu ya tiene peces, ¿no? Primero debes freír el pez Lo mejor es hacer un sacrificio en el altar Y construir ahora la cabaña del cocinero Allí podemos preparar comida para toda la tribu Entiendo Vale, primero Hay que hacer los ingredientes del ritual Que será el siguiente punto Que es el don de comida, se llama Hace falta una de incienso Y tres talismanes Y se desbloquean El odre Y la cabaña del cocinero Vale, pues ese es lo siguiente Eso es lo siguiente que hace falta Pero otra cosa que también haría falta Es fabricar Un par de arpones más Uno para mí Bueno, incluso No Más, más arpones Vale, a ver El odre este lo voy a dejar aquí Los huesos aquí Y el cuero también Ahora voy a ir a la cabaña del pescador Y voy a dejarle los arpones Cinco creo que puedo dejarle ¿No? Cuatro más O sea, cinco en total Y yo me quedo con dos Que eran los que tenía antes Vale, creo que ahora falta dejarle más comida Y se hace de noche Así que creo que me va a dar tiempo para crear Lo que hace falta para el ritual Y luego dormir A ver, uno de incienso Que hace falta hierba y pasto amarillo Que vengo mucho Y tres talismanes Que hace falta Lianas y ramas Vale, tres talismanes Vale, yo creo que ahora habría que dormir Era algo Beber Y ahora la cueva otra vez Otra cosa es que no se cansa nunca O sea, no es de estos que Puedes Puedes correr mientras Mientras de esto que está aquí Tenga guante Puedes correr todo lo que quieras Vale, pulsar Lo mismo de antes Pulsar la O Seleccionar el ritual Don de comida Y hacer el siguiente ritual Incienso Incienso y tres talismanes Tabaña del cocilero desbloqueado Y odre desbloqueado ¿Algo más? Sí, había algo más, en verdad Pues no Hasta ahí Tabaña del cocilero desbloqueado Se me ha roto el cuchillo Se me ha roto el cuchillo ¿Ves? Por eso es bueno tener uno de repuesto Nunca sabes cuándo se te va a romper Bueno, sí lo sabes porque se gasta Se ve ahí el Al lado de cada herramienta Tienes el El círculo amarillo este Que te dice cuándo se va a gastar Pero A veces no estás atento A eso Vale, volvamos Y vamos a crear la cabaña del cocinero Ya que estoy Comida Cabaña del cocinero Necesito Bambú Y un tótem de bambú Así que me hace falta Bastante bambú Ya que estoy aquí A veces다가 Las actividades Las actividades Así que Un pez ¡Suscríbete! Voy a coger de más porque me va a hacer falta, con la cantidad de cabañas que hay que construir. ¡Suscríbete! Vale, cien más o menos, ¿no? Tengo uno veintinueve. Tampoco es que se puedan construir muchas cosas porque ya solo la cabaña del cocinero son cuarenta y tres. Voy a gastar casi la mitad de lo que tengo en una sola cabaña. ¿Eso es tu mapa, che? Sí, tiene toda la pinta. Vale, caballa del cocinero. Por ejemplo... ¡Ahí! Suficiente espacio para pasar entre las cabañas. ¡Suscríbete! 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 la cabaña y el tótem, más de la mitad del bambú. Falta algo. Ahí. Listo. Al anciano. Vale, ¿qué te trae a mí, compañero exiliado? Me ocupe de la comida. Bien, ahora recuerda, la tribu necesita comer. Los vigilaré de cerca, para que no coman más de una ración al día. Pero necesitas traer comida, para que la tribu se concentre en el trabajo y no se distraiga. Una cosa más, compañero exiliado. A medida que la tribu crece, no puedes llevar todos los recursos solo. Eso ya me ha tardado mucho tiempo. Qué respuesta más rara. La montaña de fuego, no sé qué. Vale. Vale, todo es hora de que designes a nuestro primer cargador. Puedes utilizar el almacén del pueblo escondido bajo las hogueras. Eso ya lo hice. ¿Cómo nos abran los cargadores? ¿A dónde tienen que ir? Vale. Debes darles instrucciones claras. Asígnalo directamente al almacén. Los cargadores deben tomar eso desde aquí. ¿Y ya no necesito llevar peces al cocinero? Hasta que el pescador y el cocinero estén asignados al almacén, tú no lo estés. Recuerda sobre las herramientas. Solo si se encuentran en almacenes, los cargadores podrán equipar a otros. Solo necesitas comprobar si el almacenamiento no está lleno. Si no, los cargadores seguirán almacenando lo que hacen los aldeanos. Gracias por el don de tu sabiduría, mi anciano. Encontraré un cargador de confianza antes de asignar bla bla bla. Cuando habla nuestro personaje va muchísimo más rápido que cuando habla el anciano o cualquier otro. Vale. Almacenamiento del pueblo. Para conectar las cabañas entre sí, asígnalas al almacenamiento del panel de la tribu. Más cargadores en el almacenamiento, más cabañas se podrán conectar a él. Vale. Lo tenemos aquí. Tenemos una persona que ya lo puse antes puesta en el almacén, una persona puesta en la cabaña del pescador. Ahora faltaría asignar una persona a la cabaña del cocinero. Así, darle cuchillos y darle también comida. Vale. Voy a tener que crear algunos cuchillos primero. Y voy a tener que darle algo de comida de la que yo tengo. Bueno, puedo darle la mitad de la que tengo. Primero. Cuchillos. Vamos a darle, por ejemplo, cinco cuchillos. Y uno más para mí. Que ya rompí uno antes. Cinco cuchillos. Y le voy a dar, por ejemplo, cuatro raciones de comida. Ahora. Hay que asignarlo al almacén del pueblo. Y ahora todo, toda la carne que esté pescando. A ver, solo, bueno, primero. Cocinero. Uno. Vale. Toda la carne que pesca el pescador va directamente, como está conectada con el almacén del pueblo, va directamente al almacén del pueblo. Y del almacén del pueblo va al cocinero. Vale. Es muy ineficiente, pero es la única manera de hacerlo. Vale. ¿Cuántas raciones de comida? O sea, cien como máximo. Y lo mismo aquí. Cien de producción como máximo, porque es que no hace falta más. En principio no hace falta más. Y ya está. Otra vez buscar al anciano. ¡Huele! Vale. ¿Qué te trae a mí, compañero exiliado? He encontrado un buen cargador. Espléndido. Ahora no tienes que preocuparte por la comida. Tenemos que hacer crecer nuestra tribu, si queremos sobrevivir. La montaña de fuego es inevitable. Si los dioses lo quieren, podemos construir el gran barco de tus visiones y sobrevivir. Habla con nuestro explorador. Él te ayudará a encontrar a más exiliados en la isla. Habla con el explorador. Que está... Ahí. Ahí. Está ahí arriba, pero... Ya que estoy aquí, voy a beber algo. Hola, carne fresca. He oído... Que eres nuestro nuevo constructor. Bien, ni siquiera puedo hacer un nudo. Pero tengo los ojos de halcón. Hace poco que vi a un hombre atado en la desembocadura de un río. Encuéntralo. Ofrécele nuestra ayuda mientras yo busco a otro. Necesitamos buenos trabajadores. Lo encontraré. Mira allí. Intuamente. Mira allí. Mira allí. Mira allí. Ayudame Tranquilo, lo haré Me salvaste No es gratis Puedes tener una oportunidad en nuestra tribu Pero solo si estás dispuesto a trabajar duro Busca a nuestro anciano en la cueva al lado de la aldea Cualquier cosa que pidas, gracias, gracias Cabaña de descanso Solo se puede asignar trabajo a los miembros de la tribu que dispongan de lugares para dormir Construye nuevas cabañas de descanso cuando la población aumente Aquí está, cabaña de descanso Bambú, lianas, pasto, madera y hojas Y habla con el explorador Otra vez ¿Me ayudaste a un hombre atado? Sí, ahora es uno de los nuestros La tribu crece La tribu realmente crece Puedo encontrar a los otros en mi patrulla Avísame si necesitas nuevos reclutas Mientras tanto el anciano te está buscando No le hagas esperar Vale, ya que estoy aquí le puedo decir No, cuando termines la misión Ven a hablar conmigo Nada Pues lo primero es hablar con el anciano Me dirá que construya una cabaña Supongo ¿Has hablado ya con nuestro explorador? Sí Me dijo que me estaba buscando La tribu se hace más fuerte Hazlo que se sienta como en casa Antes de que sea un buen trabajador Construye una cabaña de descanso para él Vale, pues eso Pues habrá que construir una cabaña Bueno, lo dice aquí Lo dice arriba Y lo dice aquí Población 5 Pero solo puedo Solo hay 4 lugares para dormir Así que ese último No lo puedo utilizar como trabajador Vale Si aquí lo puedo Si toda esa zona la utilizo Para crear cabaña de 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 producción Puedo usar este sitio Para crear Las cabañas A ver, ¿dónde está? Cabaña de descanso ¿Puedo usar a esto? Sí Vale Puedo empezar por ejemplo Desde Desde aquí No, ahí Ahí, ahí Puedo rodear esta montaña Ir rodeando esta montaña Y ahí es donde van a vivir Vale se pueden dormir tres personas aquí eso significa que ahora mismo tendría población 57 lugares para dormir y tres trabajadores así que hay dos dos personas que están ociosas está cansado tengo que ir a dormir o no no creo que podría ir a hablar con el anciano me da tiempo y dormir después has construido la cabaña de descanso para el nuevo exiliado sí los dioses deben de estar contentos de nuestra tribu creciendo recuerda todos los nuevos exiliados necesitan sus propias cabañas de descanso pero primero acércate y escucha es hora de que la tribu empieza a recolectar recursos para ti que tienes en la cabeza hace el ritual para asegurarnos de que no de no enojar a los dioses luego debe construir la cabaña del recolector necesitamos más exiliados para seguir creciendo habla con el explorador para el ritual población de la tribu habla con el explorador para encontrar nuevos exiliados que puedan unirse a la tribu él debería indicar una ubicación en tu mapa vale pero primero hay que hacer el ritual para hacer el ritual necesito cinco de incienso y cinco talismanes pero antes de nada hay que ir a dormir comida agua vale este habrá dejado comida aquí o va directamente así si tiene comida claro pero esté la comida que él usa al entonces no se la puedo quitar si no deja de trabajar hay 24 raciones de comida en el almacén hay 24 las 24 están en el almacén bueno ahí sí que puedo llevarme alguna 5 de talismanes y 5 de incienso vale y con esto ahí marque la entrada de la cueva con esto hay que ir a la cueva y seguramente después voy a tener que cortar más más bambú y también más madera porque he estado gastando bambú y madera y algo me dice que ya 19 de madera y 21 de bambú no no me da no me da ¡Gracias! Hay que seleccionar primero Don de habilidad Ahí va 5 de incienso, 5 talismanes Y caballa del recolector desbloqueado ¿Y qué más? Y la cabaña del chamán desbloqueada Vale, lo siguiente sería Construye la cabaña del recolector Voy a marcarla Estará dentro de producción, ¿verdad? Sí Me falta bambú, me falta madera Y el tótem ¿Qué hace falta bambú para construir el tótem? Así que madera ¡Gracias! ¿Qué hace falta bambú? Perdagar ¿Qué hace falta bambú? ¿Qué hace falta bambú De verdad? ¡Chuego es trabable! ¡V medida que no articulpa a la manquillarak del cывco! ¡Hierra, cuando está... ¡Vaya! ¿Es bueno, es bueno, superfícil, mas Ahora ya 2017 Ahora ya había bambusi. ¡Suscríbete al canal! Este es el sitio que corte antes y ya que he vuelto a crecer el bambú aquí y las cosas crecen rápido. ¡Suscríbete al canal! Vale, con esto es suficiente, pero solo para construir la cabaña que tengo que construir, la del recolector, pero nada más. La siguiente voy a tener que volver a cortar madera y a cortar bambú. Vale, a ver, producción, ¿no? Un recolector. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aumenta la población hasta 8 Y tengo 5 Vale, hace falta cuchillo Hace falta comida también Hay que asociarlo al almacén Bueno, si lo asocio al almacén Ya hay comida, porque en el almacén hay comida Y también hay cuchillos Así que con esto ya estaría ¿Qué le falta? Un trabajador Y decirle qué es lo que quiero Piedras azules, hierbas Pasto Hoja grande Da igual Este me da un poco igual Porque tengo de todo eso Vale, el importante de aquí Es que la cabaña del leñador Ese sí me importa Para que vaya Vaya talando madera Árboles y recoger madera Y vaya talando bambú Y recoge todo el bambú Pero ahora te dice Aumenta la población hasta 8 Así que hay que ir a buscar A ver, ¿dónde estás? El explorador Por ahí Vale, creo que me da tiempo Antes de que se canse Siempre y cuando no me ponga Es que Talar árboles Es lo que más cansa Necesitas nuevos reclutas Sí He marcado el lugar del mapa Donde vi una hoguera Ahí Un poquillo lejos Pero bueno Vale, pero esos 8 Solo tengo lugares para dormir 7 Habría que hacer una cabaña más Mira, podría destruir esto Pero no sé si se cansa demasiado O no Pero ya que estoy aquí Me llevo lo que haya Era bambú Mira, voy a intentar Ahí hay una gaviota Uf Qué mal No, ya Qué difícil, eh No es nada fácil hacer esto Hay que Más alto Le di Ahora le di La gaviota me da Dos de carne Y dos de hueso Vale ¿Qué quieres, forastero? Unirte a nosotros Hola compañero exiliado Formamos un pueblo cerca de aquí Puedes unirnos Si estás listo para trabajar Por tu participación Habla con el anciano Él espera nuevos reclutas Pensé que me moriría de hambre aquí Gracias Te ayudaré como pueda Y esto es lo mismo, ¿no? Lo mismo Lo mismo Vale, ya tengo 8 Pero claro Solo hay uno Hay uno que se queda afuera Falta una cabaña más Falta una cabaña más No sube Ahora Sube Por ahí no La cabaña del recolector Se mantiene fuerte Bien Recuerda asignar un recolector A nuestro almacenamiento Necesitamos también cargadores adicionales No podemos esperar que trabajen Con más de 3 cabañas a la vez ¿Qué debería hacer después? Como ya sabes Los trabajadores necesitan Una provisión constante de herramientas Al empezar a contratar A los fabricantes de herramientas Tendremos una cadena De suministros completa Pues lo siguiente es Cabaña del fabricante de herramientas Que... Que no sé dónde está Aquí Vale, no lo puedo fabricar Porque... Aquí está Cabaña del fabricante de herramientas 5 de incienso Y 7 talismanes Pero a la vez Puedo hacer La cabaña del leñador Y eso me interesa Entonces Si hago los dos juntos Mucho mejor Pero antes Ya que estoy aquí Aquí hay comida Me voy a llevar La mitad de la comida La mitad de la comida La mitad de la comida Vale Necesito dormir Y ahora Habría que hacer ¿Cuánto? 5 Y 8 Son 13 de incienso Y... 17 talismanes La mitad de la comida La mitad La mitad Deber работает La mitad Y... Lo alegro Debercle La mitad Debercle Sí No puedo porque me faltan hierbas. Pues mira... El recolector, hierba. Normal que aquí hay unas cuantas. Las dos raciones de la gaviota. Ahí está. Y ahora voy a dejar aquí los huesos de la gaviota. Vale, ¿cuántos dije? 8 y 5, 13, ¿no? Vale, y talismanes ya no me acuerdo. 17 creo que dije, ¿no? 17. 17. Música Cinco más y ya estaría. Música Y ahora con esto puedo desbloquear don de madera para la cabaña del leñador y don de artesanía para la cabaña del fabricante de herramientas. Música Vale, a ver, elijo primero que mandas y los voy a desbloquear los dos. La cabaña del leñador desbloqueada. Y la del fabricante de herramientas también desbloqueada. Música Ahora Puedo crear la cabaña del fabricante de herramientas. Tengo suficiente de todo. Pero La otra no. La del leñador no tengo suficiente. Música 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 Fabricante de herramientas, más o menos por aquí. Más o menos por aquí. Vale, le falta el tótem. Que no voy a poder, porque hace falta 10 de bambú y solo tengo 7. Vale, luego tendré que volver aquí para cortar más madera y más bambú. Espera, primero... Ah, tótem. Vale, ahora. A este le asigno el almacén del pueblo para tener comida. De ahí va a extraer comida. Pero, bueno, primero... Fabricante... Vamos a llamarle fabricante 1. Le hace falta martillo, le hace falta comida. También le haría falta... Recordemos lo que nos dijo el anciano. Que un solo cargador solo puede llevar hasta 3 construcciones diferentes. Como tengo 4, necesito otro cargador más. Y ya está. Ahora... Ahora que está asociado al almacén y que tengo un cargador más... Ya tiene acceso a la comida. Lo que no tiene es acceso, por ejemplo, a las piedras. Claro, pero para eso haría falta que... La cabaña del recolector... Recogiera piedras, por ejemplo. Voy a dejarles por aquí... Los martillos. ¿Y qué es lo que vas a fabricar? ¿Qué fabricas? Voy a fabricar, por ejemplo... 6 cuchillos. También podría dejarles yo unas cuantas piedras también. Sanadas. Y para fabricar lo demás... Harían falta, por ejemplo... Le voy a dar la mitad de mis lianas... Y no tengo ramas. Y todas las ramas que tengo. De esta manera después podrá crear... Martillos y hachas y arpones. Ah, y hace falta un trabajador, obviamente. Le asignó un trabajador... Y hasta ahora sí. Está creando cuchillos. Cuando tenga los... 6 cuchillos... Parará de trabajar. Luego le cambiaré y le diré que... Que fabrique, por ejemplo, hachas. Voy a beber un poco de agua. Lo de la comida ya está resuelto. Es lo único que por ahora es automático. Lo demás no está tan bien. Siguiente sería la cabaña del leyador. Para eso hace falta... Un montón de madera. Un montón de bambú. Y el tótem. Lo demás no está dando... Amén. ¡Suscríbete! 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 que se la tengo ya bambú ahora me hace falta 23 tengo 19 pero me hace falta 10 más para construir el tótem así que hay que llegar a 33 vale, 35 así que con esto sería suficiente sí creo el tótem de bambú y ahora la cabaña del leñador esta sí me interesa mucho vale, ahí no cabe pero aquí sí está cansado listo vale, ahora lo mismo de siempre se asigna al almacén del pueblo ya tiene acceso a comida le digo que recoja madera por ejemplo le asigno un trabajador que es el único que tengo libre y hay que darle hachas pues voy a darle este hacha que es el único que tengo y ya está ya está trabajando lo que pasa es que va a crear uno de madera cada 60 segundos no, 75 cada 75 segundos crea uno de madera lento muy lento vale como está cansado voy a dormir hasta el día siguiente oh, oh, espera y aquí hay que ir a hablar con el anciano y eso no cansa mucho he construido la cabaña del fabricante de herramientas excelente es posible que hayas notado que un fabricante de herramientas no es suficiente todos los pescadores cocineros y recolectores necesitarán herramientas diferentes necesitamos también más cargadores vale sin embargo el almacenamiento de nuestro pueblo no será suficiente debes construir una cabaña de almacenamiento para poder contratar más cargadores dalo por hecho vale eso es lo siguiente cabaña de almacenamiento que seguramente estará en el siguiente no aquí está pues tengo que hacer este y luego este y también este lo tengo libre pues tendré que hacer tres juntos eso voy a tardar un rato en hacerlo vale pero lo primero dormir a ver cómo va la cosa aquí este ya ha construido los los seis cuchillos ahora necesito que construyas martillos no, no, no martillos no hachas mejor hachas y va a necesitar mira ya tenemos 49 piedras azules voy a cambiar de piedras le voy a decir que traiga lianas no le cambie el nombre a la cabaña del leñador a ver leñador 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 uno venga vale yo me tendría que centrar en dos cosas ahora mismo la primera superar aumentar el de recolector también he visto que no tiene a ver un recolector uno ahora sí aumentar la la población pero crear también más lugares para dormir para todos así que podría crear por cierto esto que está aquí encuentra el altar con este símbolo para desbloquear el bono ah son bonos todos estos son bonos que hay altares por ahí sueltos que hay que encontrar vale crear más cabañas primero y luego ir a buscar más gente pues es que el problema es que crear más cabañas implica más bambú y más madera y más y más ¡Gracias! Madera, muy bien. Ya está. La otra cabaña, a ver si le cabe al lado. Ahí. 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 Vale, y ahora tendría 10 lugares para dormir, pero 8 de población, así que voy a ir a buscar. Ahí está, el explorador, ahí va. Vale, quiero nuevos reclutados. A ver, ¿dónde has marcado? ¡Ahí! En la playa. Vale, el leñador está recogiendo madera. Este está creando las hachas. Tótem de arcilla. Cada taller necesita un tótem para funcionar. El tótem de arcilla añade un 50% más de producción. Este se lo voy a poner al de la madera. Vale. Vale, uno, otro más, otro más. Ya tengo 3 más. Aunque solo tendría 2 sitios para descansar, para dormir. Pero en total, entonces, tengo 3 miembros de la tribu que no están haciendo nada. Esos 3 directamente van a ir al leñador. Y si además le quito el tótem de bambú que tiene, que no te da nada, te da 0 de bonificación. Y le añado el tótem de arcilla, que te da un 50% más. Vale, también necesito palos. Y pasto amarillo también. ¿Qué está recogiendo el recolector? Eh, lianas. ¡Gracias! 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 Vale, pasto amarillo tengo ya un montón. Ramas no está mal. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, los palos los necesito porque voy a tener que darle, como tengo poco, ¿cuántos quedan? Solo 12. Voy a tener que darle la mitad de lo que lleve, se lo voy a tener que dar al fabricante. Para que siga creando todas las herramientas necesarias. Vale, a ver cuántas lianas me quedan. No muchas, pero bueno, me puedo llevar todas estas. Ya que estoy aquí, hace falta beber agua. Vale, voy a ver cuál era el... este. Sí. Sustituyo el tótem de arcilla con un 50% por el de bambú que no te da nada. Así que ahora va un 50% más rápido. Ahora cada 12 segundos y medio crea uno de madera. Claro, como le añadí tres trabajadores más y además el tótem, ahora cada 12 segundos y medio, uno más de madera. Y quiero meterle otro más porque cabe otro trabajador más, así que quiero añadirle uno. Pero para eso tendría que crear otra cabaña. Ahora mismo no voy a poder. Voy a dormir, me hace falta. Y debería crear otra cabaña que no tengo, no tengo bambú. Pues nada, a cortar más bambú. No. 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 No sé si debería crear otro... otro leyador más adelante. uno para bambú y otro para madera. No sé si será útil o a lo mejor me estoy pasando. Con uno será suficiente, a lo mejor. Porque va bastante rápido ahora. Vale, voy a ponerle otra cabaña. Por ejemplo aquí. Hay que vigilar de vez en cuando a ver qué están haciendo esto. Mira, este ya ha hecho las hachas, las seis. Y ahora habría que hacer arpón rústico. Que se le están acabando al pescador. Vale, ahora tendría uno libre, ¿verdad? Sí. Lo voy a poner en la cabaña del leñador. Y debería seguir así. O sea, debería crear, por ejemplo, para el recolector llenarlo. Y para el fabricante también llenarlo. O sea que necesitaría cuatro o seis más. Dos veces ir al explorador y encontrar dos veces una hoguera. Y hacer cabañas, claro. Y hacer dos cabañas más. Vale, ya lleva 71 de madera. No está mal. Cada diez segundos hace uno de madera. Vale, no sé qué hacer ahora. Para ir a terminar de rellenar los recolectores y el fabricante de gente. O dedicarme al altar. Lo que sí tengo que poner. ¿Tienes el fabricante, el recolector? No. Fabricante, aquí. Aquí tengo que poner al menos la mitad de las ramas que yo lleve. Vale. Todo va bien por ahora. Eh... Cinco inciensos, cinco talismanes. Pero es que los talismanes necesitan rama. Por eso se me acabaron tan rápido. Las hierbas. Las hierbas. Las hierbas también me hacen falta. Vale. Con esto desbloquearía... A ver, ahora lo vemos. Desbloquearía este. El viaje. El viaje. El viaje. El viaje rápido a los altares. Pero luego necesito quince. Necesito otros veinticinco más de cada uno. Veinticinco. Veinticinco. Cinco son un montón. Así que voy a necesitar... De hierbas de estas voy a necesitar un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Lo bien. Lo bien. Un montón. Un montón. Un montón. Música Esto no es suficiente, ni de lejos. Música Dale, ¿cuántas hierbas hay? Seis nada más, esto no es nada. Música 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 Cuando active el viaje rápido ya no es necesario que lleve Muchos recursos al altar a la vez, porque como puedo ir rápidamente Música El talismán, necesito otros 10 talismanes que no sé si voy a tener Música O si me va a dar Si, si me va a dar, pero justito, justito Vale, ahora Por última vez Ir al altar Caminando o corriendo Porque a partir de ahora Activaré el viaje rápido Ya no me hará falta ir Música 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 Primero, viaje rápido. Siguiente, puedo elegir cabaña de almacenamiento o el tótem de madera, la cabaña de almacenamiento, que es lo que me está pidiendo el jefe de la tribu. Vale, cabaña de almacenamiento desbloqueada. Ahora... Sí, viaje rápido. Ya lo tengo. Ahora esto ya no me hace falta. ¿Cómo lo quito? Ahí, pues ya está. No puedo cortar ninguna de esta madera. No. Vale. Ya que estoy aquí, cortaré las lianas que pueda. Piedras no sé si me harían falta. A ver, la cabaña de almacenamiento debería estar en varios... Sí. Me hace falta ramas y bambú. No. ¡Gracias! 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 Vale, madera... Madera tengo justito, pero tengo. Bueno, aunque tengo también la madera 129, la madera que esta gente está recogiendo ya me está valiendo, ya me está siendo muy útil No es como antes, que iba tan lento que prácticamente no importaba, ahora sí Ahora lo que tendría que hacer es cambiar a bambú Porque esta gente ya tiene 133 de madera, que no está mal Cambiamos a bambú Y necesito ramas Aquí Vale, ahora dónde coloco la caballa de almacenamiento Otro, aquí al lado Sí, aquí Sí, aquí al lado Vale Almacén 1 Ahora Cambio todo al almacén Para que todo esté más cerca Pero claro Pero claro, ahora hay un problema Que todo está en el almacén Del pueblo, así que Tengo que ir al almacén y llevármelo todo Falta beber agua Falta beber agua Falta beber agua Vale Vale Vale, ahora todo será mucho más rápido Porque tengo la cabaña de almacenamiento justo al lado De todas las demás cabaña de almacenamiento justo al lado De todas las demás cabañas que están creando cosas Vale, a ver, qué dejo aquí Comida Piedras Y ahora lo que hay que hacer es quitar los dos cargadores de aquí y colocarlos aquí Y ya está todo bien Vale Vale, ahora todo es más rápido Voy a cambiar esto para que fabriquen hachas Voy a dejar Voy a dejar Aquí voy a dejar el tótem de bambú Por si me hace falta Tengo un par de hachas Un par de arpones Solo un martillo Solo un cuchillo Me hace falta un martillo y un cuchillo Que no hay No, sí, aquí hay una Vale El fabricante tiene que ir más rápido No le da tiempo a fabricar Suficientes herramientas Suficientes herramientas para todos Y menos para el leñador Que hay cinco personas Bien Bien, entonces necesitaría Lo siguiente sería buscar Más miembros de la tribu Que vayan a los demás Bueno, a todos Tanto al fabricante Como al recolector El cocinero Por ahora Tanto al pescador Como al cocinero No creo que haga falta Más de una persona Por ahora Quizá más adelante, sí Pero ahora mismo sería Dos más Para el fabricante Y cuatro más Para el recolector Voy a hablar Esto que es Hablar con el anciano, verdad Sí Pero voy a hablar con el explorador Tampoco me he llevado comida, verdad No A ver, dime nuevo recluta ¿Dónde están? Aquí Me lo he vuelto a cruzar y no me he enterado Tenemos la camina de almacenamiento Excelente Ahora seremos capaces de recoger los recursos Aun cuando no estés aquí Tengo una idea Compañero exiliado ¿Recuerdas el símbolo de la visión? Creo que tengo una idea de lo que era Hay más tribus en la isla Pero por desgracia Los años pasan Y perdimos contacto Desde que el puente se derrumbó Creo que los dioses Quieren que los encuentre Sí Hace un ritual Luego empieza a reconstruir el puente Vuelve y habla conmigo Antes de cruzar el puente Vale, lo que quiere Es el ritual de bendición y conocimiento Que es Es el último Vale, pues Primero habría que hacer este Yo primero haré este Que es el del tótem de madera Lo que hace es darte el tótem de madera Lo primero A ver, por aquí No sé si voy a poder Aquí parece que hay una especie de muro Quizá lo mejor sea llegar hasta aquí Atravesar todo esto Y dar... Que vuelta más tonta O a lo mejor Es viaje rápido al altar Y salir por esta cueva Por el sur Pues... Yo creo que... Viaje rápido Al sur Y me dejan salir de aquí, claro Ah, ya de noche Tenía que haber dormido Tenía que haber dormido Pues voy a... Voy a hacer eso Si no... Si no, el ciclo día-noche se rompe Empiezas a dormir de día Y a trabajar de noche Y eso no es bueno No... 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 Ahora lo que nos he decidido Duermo, desaparece Desaparece la gente, tengo que volver otra vez A hablar con el explorador No No, no Vale, voy a beber agua Debería recoger algo de comida No, no, no Sí, el altar La cueva del sur No, 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 no No, 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 no No, 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 no no me he puesto o esto va aquí esto va aquí y está por ahí voy a seguir el camino a ver si me lleva ahí mira no no es lo que yo creía pensaba que eran hierbas pero no un pavo y ahí están pero ya que estoy aquí voy a cocinar las las dos raciones de comida de pavo vale y ahora hay dos trabajadores ociosos que los puedo asociar al fabricante y faltaría hacer esto dos veces otra vez más una vez más y crear dos cabañas para asociarlo al recolector entonces debería volver viaje rápido ahora la otra salida ahora la otra salida Vale, 68 de bambú Bien Bien Vale, ahora otra vez lo mismo Buscar al explorador Y otra hoguera Luego recluta Así El mismo sitio de antes, ¿no? Sí, es el mismo sitio por el mismo camino ¡Gracias! 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 Yo creo que subí por este camino Y luego baje Por aquí ¡Gracias! 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 Vale, viaje rápido, y ahora... Hacer falta... Nada más tengo unas piedras que me voy a llevar. Vale. 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 así que necesitaría pasto amarillo. Vale, puedo crear una casa, ah mira que hay más pasto, vale con esto ya puedo crear dos casas. 50 de bambú para hacer las dos casas y 30 de madera. ¡Gracias! ¡Una! 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 Ahora puedo asociar, a ver, puedo ponerle cuatro personas más al recolector. Ahora va a ir mucho más rápido. Voy a hacer que cree cuchillos. Y ahora sí que me puedo dedicar a hacer el incienso y los talismanes para estos dos sitios. Hace falta 25 más 15, 40. 40 de incienso y 40 talismanes. Es lo que hace falta. He que gotta descansar. ¡Una! Voy a comer, aquí voy a dejar los huesos y el cuero, comer, beber. Vale, esta gente ya ha recolectado 41 hierbas y eso me hace falta. Pero no son suficientes ni de lejos. Tengo 65 en total. Y ahora me haría falta pasto amarillo. No. 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 los talismanes. No, no, no. Me voy a llevar todo el pasto amarillo, me voy a llevar todas las hierbas, me voy a llevar... No hay ramas, no, tienen ramas. Ah, claro, es que las ramas salen de aquí. Así que ahí. Vale, a ver lo que puedo hacer ahora. Por un lado, 15 de incienso. No hay ramas. No hay ramas. Faltan 5 más y no sé si voy a poder hacer las 15 de... los 15 de alismanes. Qué va, qué va, qué va. Ni de lejos. Necesito lianas, un montón de lianas. Bueno, no tantas, una por cada talismán, con una suficiente. Así que necesitaría 40 lianas. Para hacer los 40 talismanes. Por un lado, un montón de lianas. Vale, ya las tengo. Vale, ya las tengo. 5 más. Y con esto ya podría desbloquear el siguiente paso. Este. Para hacer el tótem de madera. Pero quiero hacerlo todo junto. Así que voy a hacer 25 más de incienso y 25 talismanes más. Para hacer 25 de incienso no voy a poder. Porque necesito 150 de pasto amarillo y 250 de hierba. No, 75 y 150. 75 de pasto amarillo y 150 de hierba. Es lo que necesito. Vale, pero siguen siendo un montón. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Se han quedado sin hacha. Los leñadores, claro, es que son 5. Con 5 talando. Y les hace falta un montón de hacha. La rompen enseguida. Vale. Tienen comida. Quizá haría falta uno más para el pescador y uno más para el cocinero. Habría que vigilar la comida. A ver si baja o sube. Tengo hierbas. Voy a crear 10. 10 incienso más. Me quedarían otros 15 más. Vean las azurунк wen. Quartz. Vean las uund esas. Así que es todo el conmemorado. Vean las uundas. Con, nogas. Véan las uundas. Véanlas. Vean las uundas. Véanlas. Venlas. Vean las uundas. Vean las uundamos. Vean las attractiones. Vean las uundas. ¡Gracias! 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 Aquí hay más hierba. Aquí hay más hierba. Y aquí hay más. No sé si con esto va a ser suficiente. Vale, tengo 25. Hace falta 15 más. 10. Sí, justito, justito, pero sí. Sí que me da. Y cinco más. Y justo. No puedo hacer ni uno más de los que necesito. Ahora faltan los talismanes. Faltarían 25 talismanes más. Vale, en cuanto a lianas tengo, pero esto no. Me faltan ramas, me faltan cinco ramas. Cinco ramas me harían falta. Venga, ya tiene que haber ramas por algún sitio. No. 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 De por esta parte había. Aquí. Por si acaso A ver, talismanes Primero, 10 A ver, talismanes Otro 10 más A ver, talismanes Y 5 más Y justito, justito Como siempre Vale, ya tengo los 40 De incienso y 40 talismanes Ahora Viaje rápido al altar Voy a seleccionar Madera sagrada Que me da Para crear el tótem de madera Ahí está Tótem de madera desbloqueado Y ahora voy a cumplir con el último Bendición de conocimiento Que esto sí que desbloquea Un montonazo de cosas Desbloquea el mercado Desbloquea el talismán de hueso El incienso divino Arena divina Cuenco de arcilla La arcilla Porque si no ¿Cómo se hace los cuencos si no? Azada rústica Y nada más Y ahora ya puedo acceder Al siguiente A la siguiente rama La rama de azada Que me pide Incienso divino Y talismanes de huesos Que lo acabamos de Desbloquear En justo En la En la rama anterior O sea que cada rama Solo se puede hacer Cuando termina la anterior Vale ahora voy a volver Ahora me pide construir Un soporte para el puente Aquí Aquí va un puente Y hay que construir El soporte para el puente Vale pero antes de eso Una de las cosas Que quiero hacer Ahora voy para allá Y lo miramos Me he quedado Sin lianas Cero lianas tenía Todo esto va bien Ahora fabrica cuchillos Vale ahora le voy a decir Que deje de recoger Hierbas Porque ya no me hacen falta Ya no me hacen falta Construir El incienso Así que Ahora Pasto Vale y ahora este En vez de Bambú Madera Vale ya es de noche Habría que ir a dormir Hasta las seis a ver cómo va esto vale lo siguiente que habría que fabricar es más arpones y cómo va de la comida está estable y sube ni baja vale creo que habría que hacer una más encontrar una hoguera más con tres personas y crear una casa más pero otra cosa que quiero hacer también que está aquí es algo que acabo de desbloquear puedo crear ahora el tótem de madera el tótem de madera me da un 25% más de producción vale y hace falta 10 de madera o sea que si yo cambio 1 2 3 4 5 o 5 pero recordemos que uno de ellos el leñador tiene el tótem de arcilla así que sólo necesito 4 740 de madera voy a crear 4 tótem y sustituir los tótem de los de bambú tótem de madera 4 tótem el problema es que hago con los tótem de bambú hay que destruirlo no ahora sustituyo el de bambú por el de madera 25% más también aquí también aquí también ese no y a ver a ver a ver el pescador ya decía yo falta uno donde está el pescador que está aquí ahí me quedo sin sin cuchillo se me ha olvidado crearme otro cuchillo más vale sustituimos este por este ahora a ver si está cerca el explorador que nos diga dónde hay otra hoguera otra vez del mismo sitio vale no me gusta ese sitio muy largo vale pero hay que hacerlo al sur aquí y y y y ¡Gracias! 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 ¡Ah, mira! ¡Untar! ¡Uno de estos! Es... Eh... ¿Dónde está? ¿En tribu? ¡Aquí! ¡Es este, el de la flecha! Aumenta la producción de la tribu Un 25% en huesos, pieles y carne Ahora mismo nadie está cazando Así que eso no me sirve de nada Ahora mismo no me sirve Porque no tengo la cabaña del cazador Pero bueno, más adelante sí Será un 25% más, que está bien Claro, eso me pasa porque no estoy explorando Voy directo a lo que necesito y ya está No estoy encontrando el resto de las cosas Pero tienen que estar no muy lejos, ¿eh? A lo mejor mirando desde un sitio alto se puede ver Vale, uno más Otro Y otro Viaje rápido ¡Gracias! 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 Vale, y una casa es la que hay que construir, ¿no? la baña de descanso me faltaría bambú y madera a ver 25 de bambú no, es al revés bueno, da igual da igual, mira, me llevo todo el bambú y toda la madera y luego la devuelvo y luego la devuelvo vale, y ahora las tres personas que están ahora ociosas, pues yo pondría una en el pescador y una en el cocinero ahora voy a hacer arpones le dejo aquí los totem de bambú y ahora qué ahora ya tendría que ir directamente a hacer el puente vale, a esta gente se las arregla sola lo único que tengo que tener en cuenta es fabricar las herramientas correctas cuando les haga falta sobra un miembro de la tribu que está sin hacer nada vale, a ver el puente está aquí voy a necesitar madera y bambú y seguramente también lianas y un montonazo de cosas más para hacer un puente entonces esto es un bosque lo que voy a hacer es crear una cabaña aquí un taller un taller voy a necesitar pues mira me voy a llevar toda la madera y todo el bambú ¿cuánta comida tengo? 22 yo creo que es suficiente y si no volveré aquí y ya está pero con 22 y además hay un río cerca aquí hay un río es el río de siempre el mismo que está cerca así que yo creo que fabricando ahí el taller puedo fabricar todas las herramientas que me hagan falta las hachas y lo que me haga falta para cortar toda la madera por aquí y usarla en el en el puente vale pues yo creo que voy a ir para allá y además en el taller se puede dormir para la madera para la madera para la madera Vale, lo mejor es llegar hasta aquí y subir. Vale, estamos en la zona del volcán, pero no es el mismo volcán, ¿no? Este está muy lejos. Esta es otra zona diferente. Pero aún así... Uy, mira. Aún así es una zona volcánica. Mira, incienso. Ya no me hace falta, pero bueno. Me vendría bien descubrir los demás altares. Desde un sitio alto. Dale, desde allí arriba. Ahí, mira. Este es uno. Hierba amarilla 25%. Bueno, más bien hierba. Es que aquí le cambian el nombre a las cosas. Está claro que este juego lo tradujeron varias personas y no se pusieron de acuerdo en cómo llamar a las cosas. Y uno le llamó pasto amarillo, otro le llamó hierba amarilla. Vale. Faltan... Tres más. Uno de bambú. No creo que esté... Que haya uno por aquí cerca. Dos... 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 Dos altares tan cerca lo duro mucho que haya. Pero bueno. Vale, voy a probar ahí arriba. Y claro, no estoy explorando nada. Sube. Dos... ¡Vamos! daño pero tampoco aquí es muy difícil y que te maten vale luego me podría dar una vuelta por por los lugares donde hay un caminito a lo mejor cerca de los caminos hay altares así que siguiendo los caminos en el mapa no bueno si algo si se ve siguiendo los caminos puede que te encuentres con algún altar se está haciendo de noche voy a fabricar ya él el taller para poder dormir aquí está el puente bueno aquí hay que reconstruir el puente bambú ahí así que el taller lo puedo crear por ejemplo aquí y hay árboles y habré que ir a buscar si hay bambú y si hay liana y todo eso taller así que es el taller listo, dormir hasta las 6 necesitaría crear cuchillos un par de cuchillos luego dos hachas, tengo dos martillos, tengo dos arpones, dos cuchillos, vale, perfecto a ver, ¿qué me pide? esto me pide bambú y hoja grande construye partes del puente, 0 de 9 hachas, hacen falta hachas ya va subiendo las raciones de comida vale, esto está lleno ¿qué más puedo crear? llanas vale, y ahí está la utilidad del puente es un río de lava lo que hay que cruzar se oye, se oye de fondo de vez en cuando se oye de fondo el ruido de la lava vale, parte 1 de 4 parte 2 1 de 4 no, 1 de 9 2 de 9 ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 El bambú se está gastando. Rápidamente. El camadero también. Vale. Por lo menos esta gente ya está talando madera. Siguiente. El paquete. Espíritu de la estructura. Aperto. Vuelve a ser... ...truise... 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 ¡Gracias! Ya está, bien, he llegado La primera torre está hecha ¿Y cuánto traía? Traía como 150 de madera Y 150 más o menos de bambú Así que, para cada torre Más o menos es lo que hace falta Y luego está la parte del centro Se acabó Hasta aquí ¡Gracias! Hay que crear cuchillos ¡Gracias! Vale, voy a llegar a 100 de madera Y otros 100 de bambú Y lo mismo haré con esta gente Cuando llegue a 100 de madera Les diré que está en bambú Y a ver si entre los 100 que yo tengo Y lo que ellos creen Vale, se ha roto Y lo que ellos después fabriquen Pues... Con eso a lo mejor puedo terminar el puente ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... A ver... Mucho más no va a poder hacer, está cansado. Vale, aquí tenemos algo de hojas grandes que me hacen falta. Ahí hay bambú. Bastante bambú. Pero no lo puedo cortar. Vale, voy al río, beberé agua y habrá que ir a dormir. Vale, vale, vale. Vale, vale. Pero, pero ¿cuánto duermo? Porque es que... ...hasta las 7. Porque... ...es muy temprano para ir a dormir. Lo he dormido 2 o 3 horas, nada más. Vale, cortaré algo de madera. ...es muy temprano para ir a dormir. ...es muy temprano para ir a dormir. ...es muy temprano para ir a dormir. ... ...es muy temprano para ir a dormir. A ver cómo les va esto. Esto va bien. Quiero que fabrique ahora. Uf, qué rápido. Se gastan las hachas. Te voy a decir qué tal en Bamboo ahora. Vale, ya de noche, así que ahora sí. Dormir. ¡Suscríbete al canal! Vale, 98 de madera. Ahora voy a ir a por... Bueno, este. Este que llegaré a 100. Voy a ir ahora a por el Bamboo. ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que llegar a 100 de Bamboo me va a costar un rato. ¡Gracias! 40. No va mal. 50 ha caído 70 90 y yo creo que con los que han caído por aquí 94 vale con eso y a ver cómo le va esto bien ya van 32 de bambú 55 de hojas grandes no sé si va a dar bien de liana eso está bien no te caigas no te caigas y ahora qué como salgo de aquí perdiste la conciencia vale un salto demasiado largo ponte en pie constructor los dioses no están contentos si tendrán que esperar vale gracias por encontrar la conciencia perdida de conciencia cuando tu salud baja o pierdes el conocimiento tus objetos te esperan en el lugar donde perdiste la conciencia vale pero como estén abajo vale se supone que es aquí espero que no estén abajo en el río porque si no vale ya que estoy aquí me voy a llevar todo el bambú que hayan recogido esta gente y todo de la madera y y y y y y y y de bambú y madera la comida se supone que está allí así que yo creo que llegaré sin problemas a la comida y 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 vale dime que no está abajo a mira está aquí está aquí vale lo que pasa que ahora está bastante cansada y no es mi mediodía así que lo que debería hacer es dormir por ejemplo un par de horas vale a ver eh como va aquí esto 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 ahí y da y 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 ¡Suscríbete! 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 Aún así, voy a tener que ir a buscar más bambú. Madera no creo. Veo bastante, pero bambú. Vale. Las dos torres están hechas. Falta el centro. ¡Suscríbete! Desde aquí no. A ver cómo llego hasta ahí. No. ¿Cómo puede ser eso? Tiene que haber una manera de llegar. Ahí. Vale. Parte 3 de 9. Tiene que haber. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parte 4 de 9. Parte 4 de 9. 5 de 9. 5 de 9. 6 de 9. 6 de 9. 6 de 9. 6 de 9. ¡Sí! ¡Suscríbete! Se me va a cavar. El bambú. El bambú se va a cavar. La madera no. Me voy a tener que ir a recoger bambú, ya verás Ocho de nueve Y no estoy seguro si me va a dar Listo, terminado Ahora hay que ir a hablar con el anciano O sea, que viaje rápido al altar Vale, esta gente que fabrique martillos ¡Vamos! Vale, ya hay que dormir Antes de ir a hablar Con el anciano hay que dormir Lanzas, cuchillos También se están quedando sin piedra Bueno, claro, si no tiene cuchillo No recoge piedra A ver ¿El puente está listo? Sí, fantástico Por fin nuestra tribu puede crecer Pero primero hay que establecer una ruta comercial Los dioses no bendijeron el otro lado de la isla con suficiente agua ¿Qué quieres decir? La sequía allí no tiene fin Olvídate de pescar allí Coge algunas lanzas contigo y prepárate para cazar Otro problema posible es la falta de vegetación verde Deberás proveer los de vides y hojas grandes de nuestra tierra por la ruta comercial No los puedo simplemente llevar conmigo La tierra seca no tiene suficientes recursos para construir un mercado Solo cuando construyas un mercado podrás recibir nuestros productos en el comercio Entonces necesitaré recoger más recursos aquí Sí Debes asegurarte de que los recolectores recojan suficientes hojas y vides Que pertenezcan a la misma cabaña de almacenamiento que el cocinero y los cuchilleros Lo haré Genial, recuerda Han pasado muchas estaciones de lluvia desde la última vez que nos reunimos con las otras tribus No tenemos la menor idea de qué esperar Es mejor que te mantengas alerta Vale, el mercado Los mercados permiten enviar recursos a los otros a larga distancia Los recursos que se recogen de las cabañas de almacenamiento asignadas a un mercado determinado Vale, pues ya está Construir primero un mercado A ver, varios almacenamientos Mercado Me hace falta bambú Vale, llevo el bambú Y los polos No sé si cabrá aquí Si no cabe lo coloco por aquí Ahí mismo Me hace falta bambú Me hace falta bambú Vale, ahora el mercado Vale, ahora el mercado El mercado Me hace falta bambú El 20 de 20 de 20 Crea una orden de mercado bambú Y otro de hoja grande Vale Mercado Bambú Deja en los almacenes Deja en los almacenes Deja en los almacenes Deja en los almacenes ¿Cuánto puedo dejar en los almacenes? Vale, aquí le hace falta bambú Tengo un miembro de la tribu que no está haciendo nada Así que lo asigno a este mercado Dice, demasiado recursos Cada cargador permite transportar solo un recurso Contrata más cargadores en el mercado Construye uno nuevo Vale A ver si pongo aquí dos Bueno, pero esto vale Sí, es válido Corta las cuerdas para desplegar el puente Pero antes debería construir un mercado en el otro lado Entonces, si tengo que construir un mercado en el otro lado Necesitaré Ya lo tengo Vale Tengo lo necesario para construir un mercado en el otro lado ¿Qué más puedo poner aquí? Lanzas Me hacen falta lanzas O arpones Como lo llaman Vale Vale, pues ahora tendría que ir al puente Tendría que ir al puente Explegar el puente Y meterme por aquí Por toda esta zona Bueno, aquí te dice que los recursos son Arcilla Y lo otro era Como era arena divina O algo así lo llamaban Vale Vale, yo creo que lo tengo todo Pero bueno Eso lo haré en el siguiente vídeo Así que Hasta el siguiente vídeo Bueno Yo Je Preciso Que lim� Me Bez две Pas Se 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 Gracias.